Let's go Básico y sencillo A día de hoy tendréis que tener ya instalado O sea, tendréis que tener Tamanifo Yo Cuando creo un nuevo proyecto Tengo una pestaña de cross-platform y It's what, Tamanifo Entonces Creo un forms Simple Muy bien Y ahora cuando la creo, os cuida con esto Se me va a abrir una template Una selección de template como la que hemos visto Hasta el día de hoy en Android En iOS y demás Aquí tenemos la elección de plataforma La Universidad Windows Plataform la podéis Quitar Mucho cuidado con Esta parte, ¿vale? Tenéis el NET standard a día de hoy Y tenéis el Shape Project Mi consejo es evitar el Shape Project Que es otra manera de compartición de código Que sinceramente no sé por qué sigue Sigue apareciendo Porque no la usa ni Peter Pero que lo que viene a hacer es que Como que hace una O sea, cuando no tienes un proyecto core tal cual Que es el concepto del core Pero el core no es un proyecto Y lo que hace es que cada vez que se compila Se genera eso Y obliga muchas veces a usar directivas de precompilación Y mi consejo Lo uséis porque no la usa ni Peter Usar siempre el NET standard principalmente Y ya aquí tendríamos las distintas Tipos de navegación Que son muy comunes en el movilidad Que sería Una pantalla en blanco O a un maestro de detalles O a un table ¿Vale? He empezado una en blanco Y voy a dejar solo Android por lo pronto Simplemente para enseñar Si no lo creo sobre la marcha Yo os enseño Yo os enseño un par de cosas Porque evidentemente yo puedo coger una plataforma Pero es por cuenta que ahora mismo Chamberlain Ford Soporta Android I.O. Universal Windows Platform Un VPS Tizen Que ahí incluye la nevera Eh... ¿Cuál nevera? ¿La nevera? Hay neveras Que están desarrolladas por Samsung Que tienen Tizen En el sistema operativo de Samsung Con lo cual Tú podrías llegar Con un Chamberlain Ford A desarrollar una aplicación En Android Y desarrollarla también Para una nevera de Samsung Y para un reloj Y para la tele Y para... Porque... Entonces... Dependiendo de cómo sea la aplicación De buena Cuando creamos un proyecto De hecho con InForm Se nos va a crear Una estructura así Se nos va a crear El core Donde ya tenemos código Y lista Y no lo separamos De Android De I.O. De... Ya lo he explicado En el Backstage Pero... Pero ahora os enseño ¿Por qué? Porque cuando yo arranco Android Mi punto de entrada Va a ser el Android Jesús Y mi punto de entrada Va a ser el MediaActivity ¿Va? Y es aquí Donde Inicializo Inicializo Para Font Font No deja de ser Al final Un motor De... De pantalla Visual Esto vamos Te suena Lo digo aquí Pablo Y entonces se haría con Unity Unity tiene una estructura similar Unity Queda el proyecto en Android Y lo que hace es que arranca Unity Entonces ya arranca el código de Unity Ya no vamos a ver a aparecer Entonces Esto no puede faltar Es imprescindible En todo el usuario de Form Ya no lo pone Pero Simplemente lo que tenemos que hacer Es inicializar Se llama Inform Que este valor va a ser Si es this En el contexto Y bueno Le pasamos 6 instantes Que es el banco de que tengo de esto ¿Sí? Tendríamos La carga de la aplicación Vale Seguimos Intento con esto Entonces Estamos Hechos un contrato De las plataformas Que vayamos a utilizar ¿Vale? Eso también Ahora que nos hayamos puesto guía Nos hace interesante Para eso Y volvemos a tener Otra implement... O sea Tenemos otro punto de entrada Que va a ser el app Que va a ser nuestra app Que Este app No Difiere mucho De el app Que tenemos un app Recordad que en el app Este tenemos un app Me voy a traer Una bola de esta De la izquierda Entonces ¿Qué tiene aquí? Tiene el main page Que va a ser la pantalla Que vamos a abrir Que ahí está En este caso Yo recomiendo Porque va a ser En Android Estrictamente necesario Y al final Lo vamos a usar Es que la Decoréis Con el control y uno Con una navigation page Que es la que nos va A dar la facilidad De navegación Y la que nos va a entrar A navegación ¿Vale? Esto es Es necesario Porque si no Cuando hacen navegación Que crashean Y nuestra main page Es esta Que está vacía Que está enrollado Y al final Aquí lo que trabajamos ¿Se va a ir diseñador De Xamarin Ford? No Me alegro De que no lo haya O sea Que Amiguitos Se acabó El De la cámara Vale Aquí Os enfrentáis Contra el Xamarin Y lo que pensáis Del Xamarin Punto Esto es lo que hay ¿Ya está? Lo tienes que pintar Y dices tú ¿Y cómo está? ¿Cómo va la pantalla? Lo ejecutas Hay una herramienta Pago Vale baratita Que es el Light Xamarin Que os permite No tener que estar ejecutando Hay otras herramientas Que son similares Os busco alguna Que sea Luego hay otra No sé si es gratuita Pero está en Está desarrollada en Barcelona Por un colega mío De hecho Que Está ahí Y funciona Hay varias soluciones Para no tener que estar Porque es bastante tedioso El ejecuto Hostia El botón tiene una amiguita a la izquierda Para ver Porque lo voy a tener que En ejecuto Pero Ahora tenéis que empezar a ser Neo en Matrix Y decir Pero a la inversa O sea Neo veía las movidas Y las veía en 1 y 0 Las convertía en 1 y 0 Pues usted tiene que convertir Lo 1 y 0 En cosas visuales En movidas ¿Va? Entonces Vamos a partir de la content page Principalmente Y como no he integrado a ellos Pues vamos a integrarlo Nosotros manualmente Ya no Agrego Un nuevo proyecto Y lo único que voy a hacer es Papam Si, sigue buscando ¿Ya la leí? Que no lo encuentro Ya me lo has vendido De puta madre Partiendo de la base De que no lo encuentra Ya me lo ha vendido Magnífico Ya no sé quién te lo busco yo No siga buscando Ya no te lo buscas ¿Tiene que venir a él? Sí, pero no es el momento Entonces Eh Creamos un proyecto Si queremos integrarlo a la plataforma Entregamos Abrimos Creamos un proyecto vacío Agregamos la referencia De nuestro proyecto Core Normalmente hay documentación Para crear nuevos proyectos Lo he hecho con el de Android El de iOS Para que veáis Los conceptos Y vamos al punto de entrada De la aplicación Que en este caso Como ya os he explicado Y es que ha apagado el mal Es la Delegate Y nos vendríamos Al Finish Slausen Que es el método Que se lanza la Delegate Que hacer Que haceríamos Que haríamos Eh Como he hecho Un init Cargo la aplicación Punto Cargo el motor Cargo la aplicación Y se acabó O sea Global Global 2 puntos O puedo directamente Esto no es necesario Ah bueno Espérate Coño Como hemos creado El proyecto desde cero Chamber in phone Sin Chamber in phone Efectivamente Chamber in phone Se distribuye Como un paquete Nugget Que coño Pasáis Bien Entonces Tendríamos El paquete Nugget Entonces Si Me viene aquí Instalado Ya me pide Actualizar Tiene sangre Ojo Cuidado Importante Cuando tenemos El paquete Nugget En Forbes Tenemos que tenerlo Al menos Al mismo nivel En todas las plataformas Esto quiere decir Que si estoy aquí En la 340109925 En iOS Vamos a tener que estar en esa Y en Android Vamos a tener que estar en esa Si no Las cosas Empiezan a fallar Te da un error Que es incomprensible Y hasta no te das cuenta Pasa Si te lo estoy explicando Si te lo estoy explicando Te estoy diciendo Que hagas incisiones Pasa Entonces Me viene aquí el río Y evidentemente Me está cogiendo Normalmente cuando creas el paquete Te da una versión Que es más baja Ojo cuidado La 3.4 Lo último y novedoso Está aquí Si yo pongo pre-release Estamos en la 4 ya Pero no voy a instalar esta Que si ya Os puede petar Os va a petar más Entonces Lo que vamos a hacer Es o poner todas a la última O instalar en todo caso En Ion La misma para asimilar Mucho cuidado Con actualizaciones Hechas a Manifor Del Nave Sobre todo si estamos basando De iteración Podría estar en un proyecto Que sea de 2.5 O algo así Y pasar a 3 y pico Y si son O sea, si son updates Normalmente se mantiene igual Si son updates De nuggets De este tipo A lo mejor No lo hagáis un viernes Y hacerlo Cuando sepáis Que Hacerlo mejor un lunes a primera hora ¿Vale? Porque vamos a un viernes Probablemente Os tengáis que ir hasta las 8 de la tarde Para poder Volver a arrancar ¿Vale? Un lunes a primera hora Vos tienen toda la semana por delante ¿Vale? Esa es la diferencia Actualizado está Ahora si nos venimos al DAD Delegate Y Chamonix Form Init Forms Init Y arranco Y Lo application Bueno, me falta una cosa Para hacer ¿Por qué no me está corriendo el método De la application? Porque evidentemente no es una application Sería una Forms De la Tamarín Forms Supongo que será algo de Delegate O sea, o sea Forms Accedes al FEMO Delegate Forms No Joder No me acuerdo Normalmente no lo crees así ¿Vale? Vale Vale Voy a chuletear Hago una aplicación Delegate Por eso no es un form Pláfono Es Pláfono Ahí Vale Como podéis ver Digamos El espacio de nombres compartidos O sea Por un lado tenemos el Forms Sería Forms Y por otro Vamos a tener la plataforma ¿Cuál? Bueno, que estamos en ese momento Vale Y ahora sí Ya tengo La application Y arranco Y arrancaría la aplicación Con la pantalla Bla, bla, bla Y ya Y con eso Ya se cargaría esa pantalla Y ahí haría cosa Que quiero meter Ya O sea Por defecto Tengo en Vivian Pero sí tendría Pero sí voy a tener que asociarlo Con un contexto de datos Realmente O sea Pero sí tengo un en Vivian al uso ¿Vale? Podría Simplemente crear una clase No tengo que añadirle nada más ¿Se suele hacer? Sí Se suele añadir cosas Pero si yo quisiese hacer un MindPageViewModel Y lo único que debería hacer Para asociar el onProperty Sería Vindable ¿Vale? Entonces Con esto No se llama O sea Cuando voy a Reguloname No La diferencia Es que No se llama RaidProperty Sino que Se llamaría OnProperty Change Y ya está Lo veíamos en los ejemplos Al principio De RaidProperty Y aquí sería solamente onPropertyChange Y ya lo tendríamos ¿Bien? Y ya con esto Haríamos la Esto lo que está haciendo Es Digamos Estoy creando Un ViewModel Estoy heredando DivindableObject ¿Dónde está eso? Eso Si le damos F12 Está en ChamaNinfo Es como el objeto abstracto Que fíjate Implementar Y notify PropertyChange O sea Lo que estábamos haciendo Cuando estábamos viendo Las bases de NVIDIA ChamaNinfo lo tiene EnVindableViewModel Y con eso Ya tendrías montado La base de NVIDIA Aún así No te discuto Que te puedas Tú puedes Oye Que no me gusta hacer esto Me quiero hacer mi base Te haces tu base ¿Va? Pasa que esto ya Digamos está dentro De la filosofía De ChamaNinfo Eso Incluso Inclusive Te da más cosas ¿Sabes? Que no Que a lo mejor no te viene a ti Al cuento Pero Que bueno Que te da PropertyChange Te da PropertyChange Si lo quieres implementar Etcétera Y es el objeto Que usa ChamaNin internamente Para sus movidas De NVIDIA Pero con esto ya Podríamos montar NVIDIA Ahora si Mi consejo Es que tú empieces Aunque tengas un BindableOject Te hagas un base Por lo menos Para tener un concepto Y luego Estoy creando Un ViewModel Con un nombre Que cuando Se cambia el nombre Lo notifique Que es lo que Estaba viendo Con el RageProperty ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer con esto Es que yo En la página En la parte visual Lo que hago es Un BindingContest Y asocio Al HB Model Lo que estoy diciendo es El contexto de datos Del que vas a beber Eso es lo que te llamamos antes El ViewModelVista Lo voy a casar así Y entonces Eso lo que me permite Es que por ejemplo Este Label Pues en vez de poner El texto aquí Hago un Binding Y hago el Name Pongo otro comillo aquí Y entonces Lo que estoy diciendo A la Vista es Oye Tú que tu contexto de datos Es este Y tienes una propiedad Que se llama Name Vas a coger el valor de ahí Y lo mismo pasa Por ejemplo Si lo pusiese un Entry Es un ejemplo chulo Sencillito Si yo le digo al Entry Oye Yo tengo el Binding Y te vas a asociar a Name Entonces El Entry Cada vez que tengo un cambio Va a decir Oye ViewModel He hecho el cambio Aquí lo tiene Entonces va a ir cambiando Y va a cambiar el variable Efectivamente Entonces Si yo ahora Esto lo ejecuto Y aquí ya De verdad Os lo prometo De cacha Oh mierda No, no, no No me abra No me abra No me abra Esta mierda Infecta Por favor Gracias Dudas con esto Esto es lo que vamos a ver ¿Cuánto? ¿Cambién no puede ver? De mi ¿De mi? Del label Ah, cuando tú Introduzco a ver Se va a cambiar ¿Usted va a cambiar? ¿Usted va a cambiar? ¿Usted va a avisar? Te va a avisar O sea, tú Cuando La palabra Binding es Te va a hacer Un bind O sea, un bind Una conexión Con el modelo de datos ¿Vale? Y esto es En serio Es que no No vayas a ver Se trabaja así En el real world Se trabaja con Envivien Y si nadie trabaja Y si a día de hoy En 2019 Hay una empresa Que no trabaja así Huir de ella Porque Es una empresa Que se metió Un bunker En 1998 Y no ha salido Aún del bunker Oye, que el proyecto Es forms Es que en form O sea, en Windows form Windows form no Por defecto No tiene una Envivien A luz Y es que es lo que vaya a tener Si vaya a trabajar En .net Es lo que vaya a tener Si vaya a trabajar En Angular Con web Es lo que vaya a tener O sea, la arquitectura Envivien Lo tenéis que entender Y mamarla Y machacarla Que son cuatro tonterías Y ya está Si no Si no es que no No vaya Cuando vaya a salir No vaya a entender Lo que hay ¿Es una máquina virtual? ¿A qué? Es una máquina virtual De Divoción ¿Funciona? ¿Te dice que tienes El wifi Y yo ya está cargando El portal? ¿Por qué la disponibilidad? No Si, pero está cargando Porque la máquina virtual Coge distintos valores Pero Ahora sí Si, pero ahora mismo Está cargando Si yo hago esto Mira Y si Y si hago esto Y que va Si hago esto Y Mira, ¿ves? Y si hago esto Creo que es así Y le doy De grace Vale, aquí tengo el entry Que lo he hecho súper feo Súper chiquitito Pero si pongo Hola Paco El label Se actualiza No sé por qué Lo ha liado Porque tenéis que tener en cuenta Que en este caso El horizontal option O sea Vais a trabajar mucho Con el vertical option Que se asemeja un poco Al layout height Y al layout width Que teníamos Con la diferencia De que tenemos Varios valores ¿Vale? Tendríamos un valor Que es Tendríamos Start Start en span Fill Final en span Enter en span Center Center en span ¿Qué es? Si no te lo explico Vale Start es Como Si estás en horizontal Te vas a la izquierda Y vas a intentar Coger todo el espacio Si te pongo el layout span Si vas a ir Al layout center O sea No se trabajan Con valores De tamaño real De hecho Tanto es así Bueno Puedes trabajar Con valores de tamaño Pero Lo gracioso De hecho a Benifor Es que tú Por ejemplo Si yo quisiese decir Ancho Yo no le voy a decir El ancho Y esto es interesante Saberlo Le voy a decir Le voy a pedir Un ancho Pues fijaros Que es With request Es decir No te voy a decir Vas a tener 100 de ancho Es decir Que si puede Y te da la pantalla Y la plataforma Te lo permite Vas a hacer el 100 Por eso Otra vez Os haría inciso De que trabajarais Con La operación De intentar siempre Trabajar con baleares Para que sea todo Relativo Porque estamos trabajando Con distintas plataformas De distintos tamaños De pantalla Aquí entra Muy bien El recurso De Gris Que ya lo usamos De WPF Ya lo conocéis De WPF De las de Gris Row De Gris Column Eso es Conocimiento Que tenéis de WPF Lo traéis Directamente aquí Tal cual Todo lo que hayáis aprendido En WPF Lo podéis aplicar aquí Y así Pongo a la FESAC Ya por lo menos Un poquito más grande Por nada Chaval Pero tú puedes hacer Que se expanda O puedes hacer Que si yo pongo Un centro expand Se va a expandir De hecho El centro expand Lo voy a hacer Con los dos Si quieres que esto Se haga más grande Pues ahí entraría El concepto Como he visto En el backstage Y eso ya lo veremos El día siguiente Es decir ¿Qué ocurre aquí? Y ya Concluyo Ya para daros En finalidad El siguiente día Y me he parado